Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araishimova, daros la bienvenida Si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual, un fuerte abrazo, un fuerte saludo Bueno pues estamos en la MPL de Indonesia, la temporada 13, esto es la segunda semana, el día 1 Vemos por ahí al señor Tostadito dando las instrucciones, vemos ahí al equipo de Rebellion Sion Vemos que no está nuestro amigo Colmillo, no sé que habrá sido de él, si es que está en otro equipo o está en el banquillo Aún no hemos analizado bien los equipos, vamos a ir a los coach dando las instrucciones, vemos a la gente Vemos al que está mirando por ahí con cara de desconfianza Y veremos, veremos que es lo que nos pueden ofrecer los equipos en el día de hoy Vamos a ver que tal Rebellion y vamos a ver que tal el equipo de RRQ Este RRQ muy cambiado a lo que estábamos acostumbrados Vemos ahí al señor Bigotitos que no le han dado de comer Está cada día más flaco Y ahora sí, vamos a movernos, vamos a saltar un poco, no vamos a ir al draft directamente Troquea mucho ya que no nos enseñan ninguna waifu interesante Vemos aquí al pelo pollo de feria Y ahora sí, vamos con el draft Vamos a ver que nos pueden ofrecer los equipos Vamos a ver, aquí es donde realmente vais a ver lo que hay que jugar y lo que no Vamos a ir al ban de Rubi, al ban de Tigreal, al ban de Matilda, quizás Joy, Guinevere No, a Nolan, se quitan a Nolan en medio Siguiente ban para el equipo de RRQ Un RRQ un poco desconocido, solo tenemos por ahí a Clay y a Banana La verdad, sinceramente, no sé Veremos que tal este equipo de RRQ Renovado totalmente, pero no sé yo, eh No sé yo Vamos a ver que es lo que hacen los equipos Siguiente ban, aquí se decide media partida Vamos, chico virgen, es hora de banear No varia No varia también, es hora de los picks que se está valorando mucho, muchísimo Yo para mí, sigo opinando lo mismo Qué mirada tiene más sucia usted Mirando de reojo a todos, se va a quedar usted bizco Está mirando que no hagan trampas Qué va a hacer ahora, Guinevere, Joy Va a hacer un ban improductivo y llevarse una buena doble baza No está mal Puede sacar a Arlott, puede sacar a Joy Puede sacar a Guinevere Puede sacar al señor tostadito que se asoma de fondo Un segundo se acaba el tiempo, Dios mío Y está el ban de Sisi Pues también era una de las opciones Vamos a ver qué es lo que prioriza RRQ Yo diría que Joy o Guinevere Era una de dos Pues no, Ángela, Dios mío El espíritu de los épicos se ha apoderado de la liga Ahora necesita un buen doble Un buen doble pick rebellion Tiene aquí muchas opciones Tiene Joy Guinevere Tiene X-War Tiene Valentín Tiene Arlott Yo diría Arlott No, pues es buena la carry Veremos No sé Vamos por ahí al amigo sin barbilla No hay vana por Vaxia Van directamente a por Vaxia Vaxia y Ángela es un combo potente Pero no sé No sé qué estás haciendo en rebellion Vamos a ver Clay Clay que es uno de los fijos Doble para RRQ Tiene aquí opciones Una sería Claude quizás A lo mejor asegurar la baza del tirador No creo que se la quieran jugar con Harith Podría ser una opción también Luego asegurar el tema de Arlott Pues sí Arlott o Guinevere sería una opción también buena Creo que uno de esos dos picks lo tiene que asegurar No, pues van a por Joy definitivamente Y Bruno Hoy no estamos dando ni una Vamos a ver Es que alguien Alguno de los dos equipos tiene que asegurar ese pick Qué hacer ahora Tenemos el jungla Tenemos el línea de oro A nivel de midlane Podría asegurar a Lilia quizás Vexana Pues bueno No está mal el tema de Vexana Ya veis que Vexana se la está jugando Se la están dando Van a por Calla Van a por una opción segura No está mal Sacando a la Joy de la partida Problemas para RRQ ¿Qué vas a hacer ahora? Ahí está el band de Exbor Exbor era una de las peritas en dulce que había aquí Es que yo creo que quizás hubiera asegurado mejor el Exbor que el Bruno Vale, porque lo que tiene ahora El problema que tiene ahora es que la Joy no puede jugar libremente con el Calla Necesita una buena línea frontal ¿Qué es la carta aquí? Quizás Grok Grok quizás es el band de la partida Tiene Minotauro pero yo tampoco veo a Minotauro Ahí está el band de Valentina No vemos aquí absolutamente nada de sorpresa Está clara por lo que van los dos equipos Yo diría que probablemente Probablemente Grok Grok o Ginneberg Otra opción sería llevar a Joy a línea de experiencia Y sacar otro tipo de tanque Banea a Alderizla Están baneando las bazas digamos duras que tiene Las opciones que tiene para la línea frontal Están dejándole sin opciones a RRQ Siguiente band para el equipo de RRQ Band de Faramis quizás Sería una opción buena Diggy también está abierto Lo que pasa es que Diggy ya no entra con el Calla Pero Faramis sí sería un band aquí Bastante seguro Faramis o Lilia Pero el problema que tiene aquí RRQ Es que se está quedando sin opciones Quizás se la tenga que jugar con Urano Pero Urano contra Carry no lo veo Sinceramente Van de Paquito No les encaja mucho a los comentaristas Este band de Paquito Porque Paquito es uno de los Pigs de banana quizás Tiene Arlott Arlott es una buena baza Te tiemblan los dedos ¿Qué vas a hacer? Ay, ay, ay Sí, quieres el Arlott Sí, sí No sé por qué le da tantas vueltas Ah, pues no Faramis al final Pues sí Sí, definitivamente Faramis Efectivamente Lo que ha hecho aquí RRQ No tiene absolutamente ningún sentido Porque ellos mismos han valentado Es que barear a Paquito aquí ¿Para qué? Es una de las bazas Que queda fuerte A nivel de línea de experiencia Pero Era prioritario Quitarles el midlaner ¿No? Comenta los comentaristas Dicen los comentaristas El tema de Yuzon Pero no veo yo de Yuzon Se la va a tener que jugar con Arlott Y necesitará otra cosa pesada Es que el pick de Ángel aquí Quizás jugar Ángel a mid Y sacar un tanque y un romer Es que Con ese equipo que está sacando Ahí está Efectivamente Va a ser Ángel a mid Pues Tamus Y Minotauron No está mal Lo ha arreglado un poco Lo ha arreglado un poco Pero regalar a Faramis Es un No sé Veremos Siguiente ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos una línea de experiencia Para jugar contra Tamus No estaría mal del todo Yuzon Yuzon sobre todo Para ir a por Ángela Ir a por Ángela Ir a por Bruno No estaría mal Tiene la opción también de Urano Pasa que necesita Con el daño físico Vemos ahí el público Vamos a ver Cómo está el nivel del público Vemos ahí a las animadoras De Rebellion Sion Ay Dios mío ¿De dónde han sacado A esta gente? Pues una Benedetta Interesante Veremos 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 Porque juega Juega con daño verdadero Y realmente El daño de Benedetta No es que sea Veremos No sé Veremos a ver lo que puede hacer Aquí el equipo De Rebellion Sion Vamos a ver Se nos ha ido la imagen Y vamos a ir ya directamente A movernos a la partida Vamos a ver quién se lleva esto Y vamos a analizarlo Todo paso a paso Al final Lo ha arreglado Ergu Vale Iba a ser un problema El tema de Jugar la partida Sin tanque Pero lo ha arreglado Desplazando a Ángela A mid Entonces aquí Vas a tener Digamos Puedes tener una línea Bastante potente Cuidado Pero el tema de banear a Paquito Y dejar a Faramis No lo concibo Le puede salir caro Esto a RQ Aquí está bien Porque vas a tener Una línea frontal Probablemente de Tamus Con Ultimate de Ángela O que quieran jugar La Ángela con la Joy Pero lo que pasa Es que no lo veo Yo creo que aquí Lo que tiene que hacer RQ Es sacrificar al Tamus Sacrificar la ulti de Ángela Vamos a seguir la rotación De los otros equipos Cuidado el Minotauro Cuidado el Minotauro Va Vicente Vicente No Vicente Vicente se da la vuelta Van a empezar a robar La jungla enemiga Están sacando un poquito De farmeo extra Pero sobre todo Vamos a ver Quien se lleva esto El pick de Kaya Ya os digo que aquí es Puede ser bastante determinante Porque aquí lo que estás limitando Es el juego de la Joy Pero ya os digo La Baza aquí Digamos El juego de Cuidado la Baza La jugada Vamos a ir a presión Sobre Audis Y cuidado Se ha quedado vendido Se ha quedado vendido La jugada Tonta Tontísima La jugada Tontísima La jugada De Irán No tiene absolutamente Ningún sentido A 7 segundos A 7 segundos De la tortuga Perder Todo el farmeo Que tiene En contra del Vax Y a Dios mío Nivel 4 Vamos a ver si Vicente No saca nivel 5 Pero ya os digo Se está complicando La vida Vamos a ver Ambos equipos Sacando la tortuga Para atrás La posición de Kars Está activo El petrificar de Kars No, no tiene Petrificar Kars Pero bueno Llega Vicente Ya la jugada Vamos a ver La va a pelear Nivel 5 Para ambos junglas Ha conseguido Irán Mantener la distancia De farmeo Respecto al Vax Vamos a ver La clave de la partida Para RQ Es que el Tamus Sea aquí El sacrificio El Tamus Con ulti de Ángela Que se lleve Todos los golpes Que intente Presionar a Audis Vamos a ver La jugada La presión Lo va a intentar Banana Lo va a intentar Minotauro La ulti de Brusco Entra ultimate De Faramis Quien asegura No, asegura Vicente Cuidado la TF Vamos a ver Swailow Corre Swailow Por tu vida La jugada El aguante de Tamus Le ha sacado ultimate De Calla No sé Ya lleve una pausa técnica Aquí No sé al final Para quien ha sido la ulti Pero No me acaba de No me acaba de gustar Nada Ese equipo que ha sacado No me acaba de gustar Nada Ese equipo que ha sacado Tenemos una pausa técnica Vamos a movernos Pero ya os digo Que ese drafteo Le va a salir caro Sobre todo El haber cedido Al Faramis Así como así Un poco para adelante Y ahora sí Vemos ahí al amigo Tostadito Tirando la flecha Y diciendo Que vamos allá Otra vez Vemos allá La preciosa Benedetta Con esa nueva skin La hemos visto ya En el canal Y vamos ahora La rotación La presión De Rebellion Rebellion Que es un equipo Que nos gusta Porque es un poco Diferente Pero tenemos que ver Si tenemos a Colmillo Por ahí O no hay Colmillo No sé Y la jugada Vicente Presionando a Irrat Se la lleva a Irrat Ha fallado la retribución Vicente Dios Ivonne y Cutie Veremos que puede hacer En esta partida No sé La presión De Audis Tiene que ir A la ayuda Al Minotauro Llega Swailu También para cortarle La entrada Al Minotauro Tiene que dar La vuelta Por detrás Complicándose la vida Cuidado que va a venir La presión De 4 Tiene que llegar Al equipo No puede perder La torre Bien atento Muy inocente Esa entrada 23 segundos Para la jugada Vemos la presión Sobre Irrat Irrat cortando La línea Ha gastado La ulti 14 segundos Sacando un farmeo Extra Para intentar Ponerse Al nivel De Vicente Realmente Le ha superado No está mal Esta jugada ¿No? Porque Cede el farmeo El Tamu Se lleva al farmeo Irrat Y digamos Que llega a la jugada Con un nivel más Pero Vicente Ya está a nivel 8 Vamos a ver La jugada Quién la puede sacar La presión De Clay Y acabas asegurando Irrat Ha estado muy lento Audis No sé que esperaba Audis Pero la ulti De Audis Era para Para Irrat ¿No? Vemos ahora Errores por parte De los dos equipos Vemos la presión De Vicente Intentándose llegar Ese rojo La presión De Banana No tiene retribución Si tiene retribución Se lo lleva a Vicente Vamos a ver La jugada Se regrupa En los dos equipos Y ahora mismo 2200 de oro Arriba a Rebellion Piencias de Tortuga Pero la sinergia Del equipo De RQ No me gusta La verdad Para mí El problema De esto El drafteo Se le va En varias ocasiones Cuidado ya La jugada La jugada de Vicente Quieren esa torre No quieren que siga Funik Farmeando La ultimate Del Minotauro Bien El Minotauro Salvando esa torre Muy importante Bien Defiende ahora Lo que no tiene No tiene Rebellion Un equipo Para jugar Demasiado profundo Es un poco La tara Que tiene aquí Pero tiene que seguir Tiene que seguir Inventando Tiene que seguir Presionando Otra vez Vuelve a la misma Jugada Llegan Vicente Y Audis Y ahora si van a perder La línea de oro Problemas Para RRQ Problemas Problemones El principio Del desastre De RRQ Es ese first pick De Angela Aunque luego Acabe siendo El pick flexible De la partida Y acabe siendo Una Angela Mid Pierde aquí Mucho daño Mágico Aunque la Joy Haga daño Mágico Pero pierde Mucho daño Mágico Al no tener Un mago En la línea Central Más aparte Si Joy Tiene mucho Daño mágico Pero es Es un pick Que en esta partida Está limitado Por el Kaya No puede estar En primera línea Ni entrar libremente Porque Pese a ser inmune Al control Ultimate No es inmune A la Supresión de Kaya Entonces Lo que hemos comentado Aquí la jugada Tiene que ser Digamos que el focus La presión Tiene que ser Sobre Odyssey Tienen que intentar Sacar al Kaya De la partida El problema Que tiene Es tener un Faramis Detrás Ya no es tan fácil Pero la jugada Es que Banana Se lleve la ulti De Angela Banana sea el sacrificio Del equipo Se tire a morir Y puedan estar Brusco detrás Meter la ulti De Minotauro Y detrás Es como un avión Entrar la Joy De alguna manera Esa es un poco El planteamiento Aquí que puede tener Para Una jugada ganadora Ahora si entra el Minotauro Entra la Joy Por detrás Viene Esa la jugada Muy tarde Muy tarde Audis Muy tarde Audis Audis Está durmiendo 2500 de oro Arriba Pero mala jugada De Audis O sea La única tarea Que tiene Audis En esta partida Es meterle la ulti A Irrat Para que no pueda Tirar retribución En ese punto No sé Y la jugada Quien asegura Azul No asegura Está salvando Igualmente Recupero La diferencia De oro Se está empezando A notar Pierde la línea De bot Pierde la línea De top Problemas A nivel de ATF No le está saliendo Mal del todo Porque tiene un Minotauro Minotauro digamos Que es superior a Kaya Kaya tiene que permanecer Digamos que fuera De la ATF Otro de los problemas A ver Puede resultar Aquí bien La partida de Kars Tener la Benedetta La Benedetta Te da movilidad Pero para mí En esta partida Necesitaba otro tipo De front line Vamos a ver La jugada de Kars Kars No tiene petrificar La jugada sobre Boniquito Cuidado Kars 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 Y retrocede Cuidado que llega Vicente Vicente por Boniquito Y preparada última De Angela No se la ofercen El problema que tiene aquí Un poco O que puede tener Rebellion Es que no tiene Una línea frontal Pese a que vosotros Lo veáis así Y digáis No, sí que la tiene No la tiene realmente Vicente tiene que Quedar pegado al pit De la Tortuga No se puede exponer En absoluto El Kaya jamás Puede ser la línea frontal Del equipo Porque es un target Muy fácil El Kaya Tiene que permanecer Siempre o curto El pit de Kars Tenía que haber sido La front line Tenía aquí opciones Como podían ser Yuzón O podía ser Un Urano quizás Necesitaba daño físico Entonces quizás Yuzón era un pick Bastante decente Para esta partida Sobre todo Para ir a presionar A la Angela Pero bueno Vamos a la partida Como os he comentado Las bazas ofensivas Defensivas Y las formas Que tiene de ganar Cada equipo Nos hará a Burik Despejando esa línea Tres segundos Para ese Lord Vamos a ver Quién Puede hacer algo Aquí Vemos colocada La Benedetta Para hacer esa presión Sobre la línea De Bot Obligar a retroceder Al Tamuz Ahora sí La jugada De Benedetta Bien Rebellion Alguien tiene que ir A Bot El tema es que Tiene que ir Ángela Pero Ángela Puede morir Contra Benedetta Tamuz no puede Irse a defender Realmente Porque Tamuz Es la jugada A Irrat Irrat está muerto Bien a la jugada Muy inocente La jugada de Irrat Muy inocente La jugada de Irrat Necesitamos aquí Una repetición Sobre todo Para que veáis La colocación En el mapa Muy En términos generales Muy inocente Irrat toda la partida Ya empezando Por esa jugada De nivel 4 Donde acaba Él muriendo Intentando hacer Proxifarm Si os fijáis Irrat lo que está haciendo Es llevarse un farmeo extra La línea de experiencia Para intentar De algún modo A la hora de las jugadas De equipo Adelantar al Baxia Digamos en nivel Para tener una retribución Que haga más daño Pero no le está funcionando Vamos a ver La presión del equipo De rebelión Que se puede llegar A la primera partida La presión de Irrat Sobre Vicente También Es que el pick de Joy No es lo mejor Para jugar contra Baxia Pero bueno Vamos a ver la jugada De Swale Llega ese Lord No es un Lord mejorado ¿A quién ha sacado? Ha sacado al Minotauro Bien La jugada Esto está bien Porque ha quitado al iniciador Cuidado va a entrar la Joy Libre la Joy Ultimate de Faramis No puede aguantar El Tamus No puede aguantar la Joy Acaba saliendo la Joy Por la mínima Esto está bien Está bien Y está mal Está bien Audi si se pilla Minotauro Y lo saca de la partida Está bien Cuidado la jugada Es way low Va a morir Qué bien Ahora la Benedetta Ahora sí señor Doble Benedetta Sale el Minotauro Pero no pueden defender esto Que queda una Ballesta No van a acabar la partida La jugada del Minotauro Ultimate Minotauro El daño de Klee Y esto es la victoria Para Rebellion Bien jugado Rebellion Bien jugado Rebellion Me gusta Me ha gustado esta partida Pero Para mí una decepción Serrié tostadito Que está diciendo Ya te he dicho Que iba a ganar El equipo de Rebellion Ahí está la victoria De Rebellion La caída de RRQ Ya os digo Qué mal augurio Para RRQ Ese draft No es bueno El first pick De Angela Estaba limitando Totalmente Al equipo El doble pick De Tamus Y Minotauro Pues era Total y absolutamente Necesario Pero muy atento Rebellion Sobre todo El pick de Kaya Es lo que ha Digamos Partido la Partido la partida Por el medio Porque ha limitado Toda la estrategia De El equipo Que estaba pensando Esa última jugada Ha sido buena ¿No? Porque Audis Si saca al Minotauro Pierden al Pierden La última de Minotauro Para defender la torre Y pueden entrar libremente Respira Rebellion Y nos vamos a ir A la siguiente partida Ha estado bien Ha estado bueno Vamos a ver Si hay un 2 a 0 Vamos a ver El vestuario Vamos a ir El vestuario de Rebellion Vamos a ver Si tenemos a Colmillo ¿No? Vamos a ir al Marinerito Dios Vamos a movernos Un poco adelante Vamos a ver No parece que está Colmillo en el equipo Una pena Que no esté Colmillo Pues nada Vamos a movernos Vamos a ir a por la siguiente partida Vamos a ver Si Quedamos por aquí El MVP es para Benedetta Jugando una partida correcta Aislada Vamos a movernos Ya hacia el draft De la siguiente partida Porque esto va para largo Aquí estás 1 a 0 para Rebellion Vamos a ver Que puede hacer RQ Si puede empatar esto O si lleva un 2 a 0 Desde luego jugando así Mal Mal vamos Tenemos ahí El Van de Rubi Que van a hacer ahora El Van de Matilda Señor desconfiado Mirando que nadie Está haciendo trampas Que nadie se esté jalando El ganso Así descuidadamente Vemos otro desconfiado Por ahí Fijaros como mira Está diciendo Como me gustaría Que se caran a Florin Jungla Que va a hacer ahora RRQ Van de Joy Quieren intentar Quizás sacar al Nolan ¿Qué quieren hacer aquí? Siguiente van Para Rebellion Sacará Gineberg quizás No a Nolan Siguiente van Vamos a ver Si es el Van de Novaria O intentan sacar A Novaria A First Pick No lo tiene claro Aquí hay mil Mil héroes Para banear No está claro Ahora mismo Es muy abierta Está muy abierta Las opciones Tienen mil millones De Picks buenos Para banear Opciones de First Pick Ahí está el Van de Exborg Quieren sacar a Sisi Quizás ¿Qué va a hacer Rebellion? Quizás asegurarse El Pick de Barat El Pick de Baxia El Pick de Sisi No pues Cayo Sisi Del Draft Y vamos a ver Cuál es el First Pick Ahora de RRQ Tiene opciones Tiene a Gineberg Tiene a Barat Tiene a Baxia No pues van a por la Carry ¿Qué va a hacer ahora Rebellion? Tiene que ser inteligente Puede que vaya por sus mismos Puede que repita Ahora veremos Pues aseguran a Novaria No se ha podido en el No se ha podido en el Encuentro de antes Pero así Está bien Y Barat Sí Está bien Está bien Hay que pensar Pues Carry Barat Bueno El tema es que esa Carry Llega a tocar a Alvarat Ahí está el problema ¿Qué puede hacer ahora? Quizás Arlo toki Never Arlo toki Never Estaría bien Lo que necesita aquí Es un equipo a larga distancia O sea Necesita un equipo a larga distancia Para castigar a Alvarat Ahí está Benedetta y Fredrin Saca aquí opciones confiables Pero veremos Qué tal esa Benedetta De banana No sé yo Siguiente para Rebellion Tiene la opción de Kindever Tiene la opción de Arlo Tiene la opción de Claude Quizás Tiene muchas opciones Aquí A menos que quieran sacar Alcaya otra vez Sin más O sea Se carga la partida Tiene muchas opciones Aquí aún No Pues sacan al Paquito Sí que se lo banearon En la partida de Andes Vamos a ver Qué tal resulta Paquito Contra Benedetta Y ahora vamos a por los Vans Van de Calla No quieren a Calla En contra Siguiente van para Rebellion Aquí nos falta Tirador Y Roamer Quizás sacará el Minotauro En la partida Quizás sacará el Terizla Tiene la opción De jugar Kindever Ahí está el Pit de Minotauro El Pit de Minotauro Estaba bien quitarlo de aquí Porque era Si era un problema Que el Minotauro Cayera sobre Sobre el Fredrin Siguiente va para el equipo De Rebellion Que es lo que va a hacer aquí Desde luego No me está gustando Este nuevo RRQ Mira que el de la temporada pasada Ya no era buen equipo Pero Diría que el de esta temporada Va a ser peor aún Van de Bexana Quitando picks de control Siguiente para ReRQ Hombre No creo que baneen un Franco Diría que el Pit de Pit de línea de Oro Es lo que tiene banear ahora Así a nivel de Roamer Pues yo que sé A menos que sea una Kinever Roamer Le podría hacer bastante daño también Pues ahí está el Van de Klot Era bastante obvio Era la opción que tenía Mejor Rebellion No a nivel de Daño de Ley Tiene movilidad Vamos a poner el pick De Rebellion ahora Tiene opciones Bruno quizás Bruno Irisel Que te la juegues con Harit A lo mejor No estaría mal del todo Esta pues al final Bruno No está mal No está mal Le he editado un pick Bueno con daño Movilidad Hubiera sido una partida Bastante bien Para sacar también Un Harit en línea de oro No hubiera estado mal Y ahora vamos a por La doble de RRQ Que va a jugar a nivel De Midlane Hay un pick bueno Para jugar de Mid y Odrián Gort Gort es un pick bueno Para castigar a Barat Pero va a caerle El paquito todo A la Steph encima Que se la jueguen Con Faramis quizás Vamos Dudaría que hubiera Una Valentina En Valentina y no Varia Roamer Está Chow y Valentina Pues apuesta por Valentina Sinceramente No me acaba de gustar Ese equipo Es una composición De daño Muy agresiva Pero veremos Veremos con el Barat En frente Y ahora vamos a poner El pick del Roamer Para Rebellion Rebellion Podría jugarla Con Kufra Aquí Vamos 100% Sería mi opción Vamos Puede incluso sacar Otro mago Y desplazar A Novaria Roamer Pero Pues efectivamente Bueno Pues esto 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 Veremos Es una opción Muy arriesgada Pero bueno Veremos Se le da Roamer Os comentaba Podría sacar Otro tipo de mago Pero yo Para mí Para mí Había un pick bueno Para esta partida Que era Kufra Vemos ahí A las animadoras De los equipos Ay Dios mío Vamos a ver Qué sucede En esta partida Yo veo Que iba bien Rebellion Pero con este Último pick De la Selena A ver Lo que le da esto Es muchísima visión De mapa Vale Con Novaria y Selena Luego aparte Lo que hace es que Con la ultimate De Novaria La precisión De la segunda De Selena Es mayor Pero Una Selena Contra un equipo Tan agresivo Como una Benedetta Fredrin Valentina Chou Es peligroso Luego por parte de RQ Necesitaba Picks de Picks de larga distancia Para jugar contra el Barat Es un suicidio Jugar contra el Barat Cuerpo a copio Cuidado La jugada de Clay Fuertes el parpadeo Veremos por qué Empiezan ambos equipos Muy agresivos Y es que el equipo Que ha sacado RRQ Es para eso Para jugar Muy agresivo Movemos la presión Sobre esa línea De oro Quiere intentar Pillar a D La presión Sobre Boone y Cutie No, no van a cortar La línea Roba IS Minion y Rat 32 segundos Para la jugada Vamos a ver Es que así a nivel De iniciar No tiene nada RRQ Nada más el Chou Pero Dudo que Chou Llegue a Patear a Barat Y sacarlo el ATF Yo para mí El pick de Selena Es un favor Para RRQ Yo creo que Si había un pick Bueno para esta partida Era Kufra Kufra habría hecho Muchísimo counter A todo Absolutamente Todo el equipo Vamos a ver La presión De brusco Sobre Vicente Vamos a ver Que si ya está Primera jugada Cuidado el stun Sobre Chou No lo van a matar Brusco retrocede La jugada de Bananas Sobre Kars Paquito Que es un pick Que lo vamos a empezar A ver bastante Porque con el buff Está muy fuerte Cuidado la jugada De Selena Pillado al Fredrin No tiene que retroceder Le ha comido Barat Y asegura la jugada Es que No tiene sentido El equipo que ha sacado Aquí RRQ Básicamente porque No tiene absolutamente Nada Para proteger Al Fredrin La suerte Es que han sacado Una Selena Y no han sacado Un iniciador Como por ejemplo Kufra Kufra O incluso el mismo Franco Podría haber aparecido En esta partida Pero Vamos a ver Un equipo presionando A Bruno Pero no para nada Se pone por delante Se pone por delante 500 de oro El equipo de Rebelio En dos minutos De partida No ha muerto Nadie todavía Y esto De cierto modo También es malo Para RRQ Porque El equipo que ha sacado Es un equipo Para salir muy fuerte Muy agresivo Con early La presión De la línea central De Rebelio La rotación De Barra para top Y llega para la línea De botes Waylow Y a Udyssey A ver Es una Es una Duo Mid Interesante Yo hubiera preferido Un ramer De aguante Un ramer De control Digamos Para Tener una línea Frontal Pero ya os digo Esto puede funcionar A nivel De eso De tener una visión Grandísima En el mapa Es stun Esquivable Y cutie Este tipo de líneas Puede funcionar Sobre todo Pues eso No varia Selena No varia Franco El stun Se la ha comido Con la boca abierta Dios mío Cuidado Llega la jugada Han pateado bien Alvarat Tiene que salir Vicente De ahí Cuidado La jugada sobre Vicente Vicente es tuneado Cuidado Vicente se va a curar No acaba cayendo Vicente Es la First blood Retrocede Irrat Cuidado Ese daño De banana La rotación De banana Bien ahora RRQ Se ha dormido Kars Kars Esperando la jugada Para meterle Un castañazo A alguien Cuidado Kars A por brusco No No le va a pillar La jugada de Kars La presión de Swailow Para que Para nadie Esa casa tortuga Para detrás Cuidado La jugada de Kars Que está haciendo Kars La doble de Kars No ha llegado La doble de Kars La acaba tumbando Clay Y aquí es donde podéis ver Lo que hemos comentado Uy Esa jugada de Swailow Aquí es donde podéis ver Lo que hemos comentado Que ese equipo De Rebellion Necesitaba una línea frontal Porque lo que habéis visto En esta jugada Es que el Jungla Barat Se ha expuesto A esa jugada Se ha comido la ulti De Chou Y luego no ha podido salir De ahí de ninguna manera ¿Por qué? Porque no tiene un Roamer Con esas capacidades Incluso si querías Hacer esto para mí Pues era mejor Quizás haber sacado Una Rafaela Un pick que le diera Movilidad al Barat Pero bueno Pese a todo eso Sigue por delante El equipo de Rebellion Si tuviera que apostar Por algún equipo Compostaría Por Rebellion Ahora mismo Pues la jugada De Irrat Irrat Retrocede Tiene que marcarse Una partida Increíble RRQ Si quiere ganar esto Porque lo que es El match El draft El macro La composición Es desfavorable Bien la jugada De Brusco Patea Barat Esta es la jugada Que hemos comentado Le van a matar otra vez Va a morir Vicente Vicente escapa El salto del cocodrilo Vamos a ver Cuidado El daño de Barat Es que esta es La única baza Que tiene La jugada De Kars Acaba cayendo Kars Vamos a ver Brusco Bien Brusco Está muerto Brusco Y ahí está La doble para Barat Es que la jugada Que tiene Necesitaba otro tipo De equipo No un Chou Y una Valentina Porque La jugada La única jugada Que tiene ese equipo Es esta Parpadeo ulti De Chou Tirar al Barat Pero ya habéis visto Barat es muy duro No tienen tampoco Un equipo para reventarlo La presión de Banana El stun de Selena Vamos a ver La jugada de Kars Kars limpiándose a línea Proteger la línea Bien ahora Cuidado Banana Sin mana Y es que Viva Banana Es que es un equipo Con muy pocas bazas No es para jugar Contra un equipo así Y ya os digo Sin más que sacar Una Selena Saca un support De apoyo Un tanque Como por ejemplo Un Kufra Si que la partida Para recuperar Ha sido total Y absolutamente imposible Pero ya os digo Lo tiene muy complicado Lo que si aquí Kars Tiene que estar Muy atento Para meter la ulti Y ayudar a Barat A escapar de las jugadas Pues la jugada de Brusco Brusco presionado Vamos a ver Vicente Y la roba Vicente ¿Por qué? Porque está a nivel 10 Cuidado La jugada sobre Clay Le tiene Kars Y acaban tumbando a Kars Es que el equipo Que saca RQ No tiene sentido Cuidado Y es una torre más Para el equipo de Rebellion Vos Stun Para B1 y QT Vamos a ver Que puede acabar Con esto rápido El equipo de Rebellion 4.000 de Euro arriba Gana la línea central La de más 80 segundos Para Ese Lord Llega la presión Sobre esa línea de bot Puede conseguir Una torre más Llega la presión Sobre la presión De Novaria Vamos a ver Vicente Colocado No es que esté siendo La Selena Aquí La panacea del equipo Pero bueno Es que Y la acaba cazando Kars Y os digo Paquito Ahora mismo Está muy up Vemos la jugada De Dee Presionándose a torre Pero en este Es una pena Porque RQ Que era uno de los equipos Grandes de la liga Con este equipo No Con este equipo Estas tácticas No van a ninguna parte 5.500 de oro Arriba el equipo De Rebellion 2-1-2 Para Vicente Vamos a ver si nos enseñan Las builds Pero el problema De esto es Que el equipo Que se ha caído RQ Cuidado Le ha comido Ahí está Para atrás Vamos a ver Si puede escapar de ahí Y RAT Lo dudo Y RAT Hasta luego Y RAT Lo que ha sacado Es una composición Muy agresiva Para jugar en early Ganar la partida En early Acabar la partida Rápido No para que se le ponga La partida Como se la ha puesto O sea La carry aquí No puede hacer Absolutamente nada Porque Lo hemos comentado En otros vídeos Es un tirador Que hace daño A un solo objetivo Y es mucho Suponer Que vaya a ir De uno en uno Como si fuera una partida Solo Q Y matando a todos Luego aquí Lo hemos comentado Aquí estáis viendo Muy fácil Lo que hemos comentado RQ Cuando ve al Barat Necesita un equipo Que tenga bastante distancia El peligro de Barat Es estar cerca de él Si tú estás lejos de él Y más No teniendo un support Que le dé Ni movilidad Ni velocidad Cuidado Kars Va a reventar a BunnyQ Y cuidado El daño de Kars Ya veis ahí El daño de Paquito Ahora mismo Es una cosa bestial Pero como os he comentado Lo que necesitaba aquí RQ Era un equipo Que jugara a distancia Que es la manera De La manera De perjudicar al Barat Aquí tenía un midlaner Como puede ser Gord Que hubiera hecho muchísimo Hubiera castigado muchísimo A todos Vamos a ver Irrat Intentando sacar ese rojo Fuerte a la retribución La jugada de Brusco Cuidado Acaban cazando a Kars Y han ha cazado La Valentina Hasta luego Valentina le tiene Vicente Cuidado que escapa Clay por la mínima Se ha llevado a Brusco Brusco contra la pared Cuidado La jugada de Vicente Y aquí tenéis el problema Esto es lo que no tiene sentido Que saquen contra el Barat Barat ahora mismo Probablemente os diría Que sea de lo mejor A nivel de jungla Del meta Pero ya os digo La manera de jugar Contra Barat Es con equipos a distancia Si estás cuerpo a cuerpo Estás totalmente vendido Porque si te mete La segunda Estás muerto Si te mete La última Estás muerto Además de Que aguanta demasiado Y hace demasiado Daño Para ser un Puro tanque Cuidado La pelota Rebotada La pelota Rebotada Que así acababa Cayendo Bueniquito Y cuidado Aquí viene ese Lord No es un Lord Mejorado Pero da igual Está muy arriba Al equipo De Rebelion Ahí, 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 viene la presión Tiene Xayrat, cuidado, Vicente cargando El salto del cocodrilo, no, no cancela Y se va a venir La presión sobre la línea de mí Y vemos esa ulti de Yrat, no sé por qué ha tirado la ulti Así sin más, retrocede Rebelion No se la juega Rebelion, cuidado, Clay sale de la base Oye, ahí, ahí, Clay Ahí, Clay, ahí, Clay, que le va a rematar Está muerto, no, Milagro Milagro va a conseguir una torre Más, cuidado que Rebelion va a acabar la partida En breves, 88 segundos Pero no retrocede, no quiere arriesgar Líneas congeladas Para el equipo de Rebelion Ya solo tiene que hacer un Lord y acabar la partida Y bien, Rebelion Cuidado la jugada de Carr Se ha escapado en Ana Viene la presión de mí, cuidado, Odyssey Bien, el stun de Odyssey Llegas a presión por mí, el daño de D Cuidado con Brusco, Brusco tiene parpadeo Puede hacer la jugada Es que ese equipo depende totalmente de la jugada El show de que me da parpadeo Primera ulti y patee a alguien al equipo Pero el problema es que Si patea a Barat, no lo van a matar Y si patea a cualquiera de los otros El equipo está demasiado arriba en oro Como para poder pelearles de tú a tú Aunque sean un 5 para 4 Vemos aquí casi full daño Paquito con ese peto brutal Barat full tanque Obviamente No sé, no hay ahora mismo capacidad de respuesta por parte de este equipo Y luego a nivel de, pues eso La carry Es carry full velocidad de ataque Sí que aquí en el competitivo No se suele jugar tanto la carry tanque Como en nuestros Cuidado la jugada Han pillado a Cars Carlos por los aires La jugada de RQ Pero ya está Está bien para sacar oro Pero RQ tiene que ir a pelear Si no pelea eso es un 5 para 4 Pero aún así yo creo que pueden con ellos Juega de Audi Si por esa trampa Tiene que pelear con Top 2 Retrocede Reinicia eso No se la quiere jugar Rebellion Pero es que no tiene la ulti de show Vamos a ver que va con todo RQ Tiene que hacer esto Pero es que está a nivel 12 Y Ra A nivel 15 Vicente Es un suicidio la jugada Si no es tú nada en Vicente Vamos a ver la jugada de Brusco Brusco tiene que patear a Vicente Jugada de Barat Se hace inmune Vamos a ver Y asegura Cuidado Acaba cayendo la nova área Madre mía Vicente Que has hecho Madre mía Vicente Que has hecho 3 niveles por debajo Y pierde la retribución Dios mío Es que lo que no estoy seguro Me parece que si está cargando La ulti no puede lanzar Creo No estoy seguro al 100% Pero bueno Jugada rando Mi recorta aquí Distancias 2500 Nada más de oro Cuidado que se puede venir RRQ Pero ya estáis viendo Que aquí La partida está siendo Totalmente de Brusco Pero es un recurso Muy limitado Depender solo de eso Vamos a ver que puede hacer Porque igualmente No tiene un equipo Para presionar Para presionar La base Para presionar Torres Pero lo importante Aquí es que Recorta distancias Luego aquí También lo que estáis viendo El problema Que está teniendo Un poco Rebellion En esas jugadas Es eso No tener un Roamer No tener una línea frontal Tener una Selena Que bueno Va dando visión Va metiendo stun Pero que a la hora De proteger Al equipo No tiene Absolutamente Nada Porque Paquito Realmente es un ex Un ex ofensivo Cuidado porque recorta Aquí distancias Y lo que era Prácticamente insalvable Eran 6.000 De oro 6.000 de diferencia Se convierten En 1.000 Nada más Se mete en la partida Ahora mismo RRQ Y cuidado Lo que tampoco puede ser Es que con un equipo Que tiene una Novaria Y una Selena Te estés comiendo Esos campeos Del show Eso es lo que Tampoco a mi Me encaja Que teniendo Dos picks así Para dar tanta visión Estén consiguiendo Estén consiguiendo Cazar Una y otra Vez A gente del equipo Con el show Bien brusco Quitando las trampas Sería la gente De Rebellion Que ve que se le empieza A ir la partida Cuidado Y Rattirra Jugando con fuego Vemos ahí la jugada De brusco Brusco colocado 50 segundos Vamos a ver La presión De banana Sobre todo Para RRQ Que Rotecars Veremos 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 que se ha Complicado la vida Rebellion Probablemente Esa jugada Que tira la torre De bot Hubiera podido Profundizar Y acabar La partida Han preferido Hacer Ir a lo seguro Pero incluso Yo creo que Acabar la partida Vamos a ver Si puede aguantar Vicente Porque Bunny Cutie Se ha metido En la partida Cuidado con esa Carry Tiene que ser Inteligente Ahora mismo Rebellion Y Kars Tiene que ir Con mucho cuidado Fijaros La colocación Del equipo Lo que quieren Es hacer Exactamente La misma jugada Pillar a Kars Matar a Kars Sacarlo de la jugada Y hacer un 4 para 5 Cuidado Porque se puede venir La jugada definitiva Esta jugada Lo puede cambiar Todo Vamos a ver Vamos a ver Irrat Irrat Contra Vicente No falles Vicente Por favor Colocado Brusco Es que Brusco Para Barat Ha forzado La ulti Cuidado Se va a venir La TF Vicente La patada Cuidado La patada Acaban bateando Alvarat No me lo creo El Lord Teroe El Lord Teroe Dios mío Ha caído Vicente Vicente Está muerto El héroe De la partida Es el Lord Dios mío El héroe De la partida Pero fijaros Es que el problema Que tiene aquí Rebellion Es que el Barat Está totalmente vendido Porque es una Novari Una Selena Y un Bruno No es nadie Para por eso Delante Realmente el Paquito Pues tampoco Además es un Paquito Full Prácticamente full Daño No es como el Paquito Que juega por ejemplo Luke Con hacha de guerra Y el resto tanque Es que en esta partida Yo creo que se está equivocando Kars El equipo necesita Un Paquito Con hacha sangrienta Perdón Hacha sangrienta Para la curación Y el resto tanque Necesita un Paquito Que pueda aguantar No necesita Un Paquito De daño Necesita una front line Cuidado que viene ese Lord Y ya os digo Podría ser la jugada Definitiva Para RRQ Pero es que el Lord Ha empujado por arriba Y Vicente Ha podido lanzar La retribución Cuando esa jugada Era totalmente ellos Cuidado la jugada Del Fredrin Daño a distancia De la Selena Pero cuidado Presión de Dee Cuidado No puede jugar con fuego La pelota de Dee Rebotando Casi cae Y RAT Vamos a ver Que puede hacer el equipo Va a caer la línea de mí Tiene que ir a defender Brusco con todo Cuidado Brusco Se retrocede Brusco Vamos a ver Rebellion Presionando Torres Ese stun Cuidado Banana limpiando Se ha complicado La vida Rebellion Tenía la partida ganada Totalmente Pero ahora se complica esto Y este es el punto Al que no teníamos que llegar No se ha escapado de ahí Vamos a ver la presión Tiene que pegar a las torres Tiene que conseguir las torres Cuidado la jugada de Dee Vamos a ver Falla Barat Cuidado que entra Banana El stun de Banana El purificar de Dee Y acaba cayendo Clay Problemas para RRQ Vamos a ver la presión Limpia la línea 60 segundos para ese Lord Vamos a ver que puede hacer Rebellion con esa jugada Vemos ahí la presión Vamos a ver Vicente Cuidado Vicente Cuidado Vicente No te la juegues Vicente 40 segundos Lo que pasa es que tiene que conseguir Una torre de esas Limpiando bien las jugadas Lo suyo es que consiga una torre más Kars debería estar haciendo presión Y hacer un Lord rápido Rebellion Kars también se la juega que lo maten Pero Vamos a ver otra vez la presión de mí Lo va a intentar una vez más Cuidado Irraz Cuidado Irraz Se ha comido el stun de la Selena Donde está Brusco Cuidado Brusco va a entrar por detrás Pateado D Dios mío Brusco Cuidado D Corre D Va a caer Le han quitado el revivir Cuidado D Está muerto D Acaba cayendo por Bunny Cutie Cuidado Que partida de Brusco Dios mío Ayayayayayay Cuidado que se viene la victoria Solo quedan dos para defender Se viene la victoria No va a poder defender la Selena Son dos torres Pero por las trampas delante No pasa que se las va a quitar Brusco Cuidado que se viene aquí la victoria Que quedan 24 segundos No defiende esto Ne ha物 16通 Vamos a ver si tiene que ir a morir Kars Tiene que morir Kars Se está haciendo el Lord Elfredrin, vamos a ver Cuidado la jugada de banana Vamos a ver Kars, tiene que limpiar esa ballesta Como sea La ballesta, Dios mío, acaba limpiando la ballesta Salva la partida de milagro Madre mía Cómo se ha complicado la vida Rebellion Pero partía Colosal de brusco Y aquí es donde podéis ver Por qué no tenía que sacar jamás una Selena Y por qué necesitaba un pick Un pick de control, como un Kufra, un Franco Algo así, para poder parar al Chou Porque el Chou está entrando libremente Es que con cualquier Roamer que hubiera sacado Rebellion, aunque fuera Yo qué sé Claro, porque se viene la jugada Tiene que defender con todo, tiene que pulear Ese Lord hacia un lado, vamos a ver La jugada No es para entrar ahí Brusco Va a defender ahí, tiene que defender Kars Vamos a ver Zoneando Brusco Cuidado Irrat hacia la base Está muerto Irrat Dios Cuidado entre la Benedetta Vamos a ver la jugada Acaba cayendo Irrat Cuidado el daño de Bunny Cutie Ese Stun Aquí lo ha pillado Ha pillado a Clay Cuidado la jugada de Brusco Brusco, Brusco La presión de D Cuidado ese Stun Dios, qué partida Consigue dos torres Tiene que salir ahora RRQ con todo Perdón, Rebellion Ha perdido Irrat 30 segundos Le da tiempo a reaparecer antes de la jugada Pero me parece Me parece absurdo Lo de Selena Vamos a ver la repetición De la jugada Se expone ahí Albarat Acaba cayendo Bajo la torre Entra Banana Con ese Petrificar Acaba cayendo Irrat Era imposible Que le sacaran de ahí Pero si me notan en la jugada Cuidado Problemas para Rebellion Rebellion que parece Que tenía la sartén Por el mango Pero no Ya la no la tiene La solución aquí Es que Kars Cambie la build Y que Kars Empiece a jugar Como el tanque del equipo No hay otra opción aquí Pero Kars sigue lo mismo Problemas es Full, full, full Velocidad de ataque Esa carry Es que esa carry Como le den dos segundos Es una locura Con todo lo que lleva equipado Madre mía 35 segundos Cuidado porque ahora No puede morir nadie Vamos a ir El disparo Retrocede Banana Necesita aquí Una jugada Inteligente Dios Vemos ahora La presión 6 segundos Para esa jugada Vamos a ver la jugada De Vicente Presionando ese lore Se la juega Ahora sí Kars presionando Esa top lane Kars está haciendo Ahora lo que tiene que hacer Que es presionar ese top Obligar a alguien A retroceder Lo que pasa Lo que pasa es que si Kars No va a la jugada Tenía que presionar Igualmente Yo creo que Kars Se la tenía que jugar ahí Hace retroceder al equipo Vamos a ver la jugada De Brusco Llega la presión Esa de los minions Pero no es suficiente Para tumbar la torre Se va a reiniciar el lore No, no se reinicia el lore Vamos a ver Quien se lleva esto Vemos la presión de Kars Cuidado La jugada del lore Han pateado Albaraz Cuidado Vicente Ay Vicente Ay Vicente Cuidado A quien se ha llevado Ha caído Brusco Cuidado Irath Vamos a ver quien asegura Va a caer Vicente Va a caer Vicente Cachiporra Invernal De Vicente Y quien asegura La Novaria Dios mío Cuidado Cuidado que ha caído Banana Va a caer Irath La ulti de Irath Cachiporra Vamos a ir Limón Escapan Dios mío Cuidado que va a caer RQ Cuidado Buniquuti Cuidado con Buniquuti Brusco está muerto Dios mío Cuidado que se viene la jugada Va a tener una última chance RQ Pero que partida estamos viendo Es que ha sido Milagro El milagro Ha venido Papá Noel Ha venido a ver a Santa Claus Ha venido a ver a Rebellion Si está muerto Vicente Y al final es la Novaria La que asegura El Lord Con ese disparo Vamos a ver Es un 3 para 4 24 segundos Para Banana Solo Buniquuti Clay Y Irath Para defender esto Vamos a ver la presión Sobre mí Necesita esa torre Conseguir esa torre Como sea Vamos a ver la presión De Dee Va a conseguir ahora La torre Definitivamente Se viene ese Lord Por la línea 5 segundos Para Banana No puede acabar La partida Diría Cuidado Ha salido Banana Tenemos el petrificar De Banana Cuidado Dee Corre por tu vida Dee Dee no puede morir Cuidado Ese stun Clay La jugada Dee Dee Presionando la base Dee a la base Y esto es la victoria Vamos a ver Están golpeando la base Con todo el nexo Con todo Y victoria Para Rebellion Dios mío Dios mío Que partida Fijaros la cara De tostadito Que ha perdido La apuesta Está diciendo El chaval Me han dado el MVP Pero grandísima partida De Rebellion Tostadito Que ha apostado 50 rupias Filipinas 2 a 0 Para Rebellion Gran partida Gran encuentro Se había complicado La vida Rebellion Pero ese planteamiento Que había hecho RRQ Era muy arriesgado No era bueno También la opción De la Selena Pues ha sido Lo que ha hecho Que RRQ se meta En la partida Pero definitivamente Ha ganado el mejor Creo Aunque hemos tenido Esa gran partida De Brusco Ese show Así que lo dicho Como siempre No olvidéis dejar Vuestros me gusta Vuestros comentarios Suscribiros al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo